Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhiben la triste situación de Raúl Araiza por la partida de Janet García. Janet García es una de las conductoras más famosas de la televisión y se ha sabido ganar el cariño de los seguidores del programa de Televisa Hoy, por lo que el anuncio de su salida sorprendió al público. Al parecer, dicha noticia no solo provocó miles de comentarios por parte de los televidentes, sino que también afectó a su compañero Raúl el Negro Araiza. De acuerdo con la información publicada por diferentes portales de noticias, el conductor está triste por la partida de Janet, quien se irá a estudiar actuación a Estados Unidos. Supuestamente, personas que conviven con él aseguran que ha perdido el apetito y lo han visto llorar en su camerino por su compañera, a pesar de que él alega que lo hace por su familia. Incluso se menciona que la crisis por la que está pasando el Negro Araiza lo obligaría a dejar el matutino de forma indefinida. Por su parte, Janet García, en una reciente entrevista, habló sobre los rumores de una supuesta relación amorosa con su compañero Raúl Araiza. La chica del clima dijo que no entiende por qué se empezó con el chisme, pues considera que nunca hizo algo para que se pensara que tienen algo más que una simple amistad. A mí ya me inventan cada cosa que no sé de verdad. Yo a Raúl lo adoro, lo admiro mucho. Es mi compañero de trabajo, en realidad nunca ha habido nada. García agregó que Raúl Araiza le ha enseñado mucho, sobre todo de cómo son las cosas en el medio artístico y que han sabido mantener una relación de respeto, compañerismo y cordialidad. Incluso comentó que Raúl ha convivido con su familia y su novio, con quienes se llevan muy bien. Por último, la chica del clima lamentó lo que se ha dicho en distintos medios de ella y de Araiza. Además mencionó que espera que dejen de difundir noticias falsas de su vida privada. La sensual presentadora permanecerá en el matutino hoy hasta finales de este año, cuando termina formalmente su contrato. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. ¡Gracias!